Cuando mires, ponle sal, cuando rías, ponle sal, y así gustarás. Esta que es Billy, se parece a la otra que es Billy. Yo soy Billy, digo, Milly, la hija de don Ricardo Arriaga. Yo también. ¡Sopla! Esta es la Billy. Es Billy. Es Billy. Es Billy. Es Billy. ¡Que lo digan el todo de Billy para que a quede! ¡Es Billy! ¡Es Billy! ¡Ay, Billy, Billy, que Billy, que guapa, guapa que está! ¡Ay, Billy, Billy, que Billy, conmigo se va a quedar! Fue un poco casualidad porque nos encontraron por la calle, nos vieron iguales y monitas y monas. Pero nunca habíais soñado con ser artistas. Nos gustaba bailar, entonces, sí, bastante. Es que vamos a presentarnos a un concurso en la tele. Conjuntos musicales. No sé dónde van a ir con esa facha. Se puede ser pobre y ser artista. Con talento, sí. Mi padre se había muerto, era magistrado. Y los compañeros de mi padre querían quitarle la patria potestad a mi madre, ¿no? Porque las hijas de Bayona, artistas, no podía ser, ¿no? Era un escándalo. ¡Ah, esto! Eso fue cuando empezamos, ¿no? Que fue en un teatro del paralelo. Y entonces se escandalizaron todas las... los compañeros magistrados de mi padre. Vamos, no llores. Nada, esto hay que arreglarlo y se arreglará. Te lo prometo, Mili. Soy Pili. Ah, entonces déjame pensar. A ver qué lío puedo armar. Era una lata, había que estar siempre aclarando. Yo soy Pili, yo soy Aurora, Pili, Mili. Mi padre a veces se confundía, así no se fijaba. La estoy mirando y me recuerda cuando yo me miro al espejo. Sí, claro, es lo que me pasa. Cuando mi hermana y yo nos separamos fue como una liberación, ¿no? Porque todas las películas eran del mismo argumento, jugando con el equívoco. Siempre aclarando quién era una y quién era otra, ¿no? Aquello ya se había convertido en algo casi insoportable. Cuando se separó fue un desagüe, una libertad por fin, ¿no? Para ser yo individual. Si yo tuviera tu carácter y yo el tuyo, todo es por ponérselo. Me obligaré a ello. Y ahora en adelante seré para los hombres la dulce Jenny. Sí, yo siempre hacía la lanzada, la atrevida y ella era la tímida. Pero eso no correspondía tanto a nuestro carácter. Era lo que nos habían adjudicado a cada una. Falta un brindis para las que de verdad lo han arreglado todo. Con su sonrisa y su ternura. Mili y Pim. Es como un río. Tito Mora. Escúchame con mucha atención, voy a cantar con el corazón. Escucha por favor, esta canción, esta canción nació para ti. Con mi guitarra al ritmo le di, y ella te hará feliz. Si por la calle vas paseando, qué guapa estás. Con tus figuras estás bailando, qué guapa estás. Cuando me dices, cuando te quiero, qué guapa estás. Todos te dicen, cuando te miran, pero qué guapa estás. Qué guapa estás. Hace muchos años que Aurora Bayona, Mili, no había concedido una entrevista. Esta vez, amablemente, ha abierto las puertas de su casa de campo en Cuernavaca para Televisión Española. Para que Cine de Barrio sepa... Tengo cuatro hijos, tres que ya son unos señores, con toda la palabra, y uno más pequeño que tiene 13 años que se llama Antonio. Guarda todavía recuerdos de esas primeras películas, producidas por Benito Perojo. Esta soy yo, esta es Pili. Desde que una vedette las descubrió en una calle de Barcelona, estas gemelas hicieron furor. Pero Mili lo cambió todo para abrir otra etapa en su vida. Me casé y me retiré completamente. Aurora se casó con el empresario mexicano René León, que conoció en una compañía de discos. Él ha traído a muchos cantantes españoles a México. Aunque indirectamente ella ha seguido en contacto con el mundo artístico, aquí la tenemos en una foto con Ringo Starr, no siente ya ninguna nostalgia. Mili siente el orgullo de haber logrado crear y mantener un hogar. Pero yo creo que el logro más grande de una mujer es tener una familia y unos hijos y salir adelante en todos los problemas. ¡Ahí está! ¡Vamos muchachos, vamos! ¡Toquen, toquen con ganas! ¿Dónde la descubrió? En la Puerta del Sol. ¿De cosmonauta? No, hombre, en la plaza más castiza de Madrid. ¿Y baila? Como si volara. ¿Y canta? ¡Ah! ¡Es una prima donna! Esto sí que es noticia, dice que es prima de la doña. Bienvenida, Aurora. Gracias. Te hemos traído. Muy contenta. Aquí mi hermana ha venido a recibirme. Muy bien. Un poco cansada, pero bueno. Felicidades. No hay nada. Claro que es vuestro cumpleaños. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Exactamente hoy. Y luego tenemos muchas cosas que contar, ¿no? Sí. Pues sí, a ver. Eso sabe el cine de barrio. Yo, yo, ya he estado varias veces, pero Aurora no. No. Bueno, un enlace por ahí desde México. Un enlace. Tú hay en México y yo, aquí en Madrid, en el Cato, que hablamos, ¿no? Nos dimas por la pantalla, pero hoy me han estado juntas. En el estudio. Eso está bien. Como mis hermanas mayores, que son gemelas, también viven en Cataluña. Ella, luego la menor vive aquí en Madrid, y yo, y ella en México. Y como mamá ya no está, que antes nos reuníamos con ella, pues decidimos que todos los años, por estas fechas, nos juntábamos para comer aquí en Madrid. Y lo hacemos todos los años. Para comer y algo más, ¿no? Bueno, una comida a las cinco. A las cinco. Solas. Ni maridos, ni hijos, ni nada. Ni perros. Sí, porque viene Morgan, ¿no? Sí, Morgan es mi gran compañero. Morgan, saluda aquí a la cámara. Bueno, bienvenida de verdad, Aurora, y gracias, Pilar, por darle la sorpresa a Aurora. Gracias a nosotros. Muchas gracias. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Yo, yo acabo de llegar de México. ¿No le hace falta una bailarina? No. No. Un momento, es que esta chica no es de su ballet. Es la primera vez que la veo. Pues no lo entiendo, porque sabe bailar, lo acabamos de ver. Treinta años, ¿eh? Se siente un poco raro, ¿eh? Porque yo ya estoy muy al margen de todo esto. No, pero parece que no te haya sido nunca. Uy, ¿cómo? No habría nada que te tentase para volver a hacer algo de trabajo, como Pili Mili. ¿No te hace ilusión, a veces, pensando, bueno, mi hermana y yo otra vez juntas? Podríamos haber hecho muchas cosas más. Yo creo que nuestra carrera se cortó muy tempranamente, porque... Por amor, por tu amor. Podríamos que 21 años, pues oye, es muy tierna era para dejar una carrera que va tan bien, ¿no? Pero, no sé, que uno se vuelve loco en cierto momento y lo dejas todo. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, que adivinan, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Yo decidí casarme y le di en la torre a mi hermano, yo creo. No, en la torre no, porque ella ha seguido el curso que tenía que llevar. Pues fuisteis a México a trabajar. Debíamos permanecer de gemelas toda la vida, ¿no? Hubiera sido insoportable. Eso tiene un tiempo limitado, ¿no? Lo de hacer esas películas siempre con la confusión, es Pili, es Mili. No como ahora, que todo el mundo tiene gemelos con esas cosas que hay, esos tratamientos para la fertilidad. Los gemelos ahora se dan mucho, entonces no era tan normal. Entonces somos los gemelos naturales. Naturales, sí. Oye, ¿y de niñas, cuando erais chiquitina, ya os confundían? Todo el mundo, sí, éramos exactamente iguales. Hasta mi padre. Sí. Y decía, ¡pá! ¿Por qué has hecho esto? ¡Pum! 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 ¡Qué no he sido yo! Y dice, bueno, a cuando lo seas. A cuando lo seas. Son tan exactas que cualquiera las confundiría. Eso sí, cuando me despierto por la mañana, no sé si soy yo o es mi hermana. ¿Eh? Sin embargo, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, no necesitamos espejo para peinarnos, ¿no? No lo necesitamos. ¿Cómo? Fíjase bien. Mucha atención. ¡Hm! ¡Hm!